Te extraño Cómo se extraña la noche sin estrellas Cómo se estreñan las mañanas veras No estar contigo por Dios que me hache daño Te extraño Cuando camino, cuando oro, cuando río Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy mío Te extraño En cada paso me siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Me estoy muriendo amor Te extraño Te extraño En cada paso me siento solitario Por lo que quieras No sé Pero te extraño No sé 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 No sé